Hola hermosura, bienvenida una vez más a el canal. Vamos a por fin decorar para Halloween. Voy a estar quitando todas las decoraciones de otoño y poco a poquito voy a empezar a poner cosas de Halloween. Ahora solamente voy a estar poniendo decoraciones en la sala y a la entrada de mi casa. Como muchos de ustedes ya saben voy a hacer una fiesta de Halloween el 31, entonces como que quiero poner decoraciones pero no bastantes ya que voy a estar agregando más decoraciones para ese día, pero aún así quiero tener la casa que se sienta como que ya un poquito espantosa y más con las vibras de Halloween y eso es lo que voy a estar haciendo. Si miraron este mueble o sofá, como estaba de sucio, necesitaba darle una limpiada, ya tenía bastante, es más, de hecho ya ni me acuerdo cuál fue la última vez que había abierto este cajón. Usualmente el único que abre esto es Iván porque ahí tiene todos sus juegos, a él le encanta jugar los juegos de mesa y tenían un cochinero, así es que lo único que hice es limpiarlo y todas las cartas que estaban por fuera las estuve poniendo en unas bolsitas de Ziploc para así para que estén más organizadas y así para cuando vengan mis sobrinos pues al menos ya tengan más acceso para poder jugar y no andar batallando en encontrarlas. También voy a estar limpiando el sofá. Hace como unas tres semanas me parece que fue que limpié profundamente, de hecho esta sala la tenía al otro lado de, en la otra sala y pues no necesitaba como que hacerle mucha, mucha limpieza profunda a las paredes ni nada de eso porque yo lo había hecho, pero aún así este sofá siempre se ensucia y yo creo que más también porque como no tengo ninguna alfombrita así para en medio, mucha tierra entra y está como que a la pura entrada de la casa y es por eso que siempre está como que mucha tierra y no se mira tanto porque todo se va hacia abajo del sofá y abajo de los cojines, pero pues de todos modos sí hay bastante. Voy a estar poniendo todas las decoraciones para atrás en la caja que siempre las he aguardado. Estos periódicos trato de aguardarlos cada año así para estar protegiendo las piezas que tengo como que de cerámica o de vidrio. También voy a estar poniendo todas las hojitas estas de otoño en unas bolsitas de Ziploc porque esta mes que estuve decorando estuve batallando muchísimo, o sea no batallando pero sí se me hizo como que más tardado estar acomodándolas y decorándolas porque están por todos lados adentro de la caja. Así es que las voy a estar poniendo en una bolsita así para que el año que sigue pues voy a tener más acceso y ojalá que ya para el año que viene pueda estar haciendo algunos DIYs y cambiarle el color a la mayoría de las decoraciones que tengo. Solamente voy a dejar la calabaza grande que está en esta mesa así para poderla usar en las decoraciones de Halloween. Esa se me hace súper neutral y entonces pues es más fácil como que agregar esa. Estas de color naranja no me laten mucho y si las voy a estar aguardando. Creo que no tenía pues en realidad no hay muchas decoraciones que pueda como que transicionar de otoño hacia Halloween pero de todos modos pues la calabaza grande fue la única que voy a estar usando. Y ahora sí a mi parte más favorita que es la decoración. Esta entrada me encanta decorarla súper súper simple pero también que tenga como que un tema. Las decoraciones que voy a estar usando la mayoría son del año antepasado y años hacia atrás pero sí estuve incorporando algunas nuevas piezas que de hecho ya les compartí un vídeo de las cosas que estuve comprando este año. Esta brujita fue una de las nuevas que estuve agregando a la colección. Muchas de ustedes ya saben y si no me encantan las brujitas y he estado poco a poco como que comprando cosas de bruja. Esta canastita o olla me encanta por el estilo que tiene todo el diseño que tiene alrededor y si no sabes la película de Hawkes Hawkes, estas brujitas me dan muchas vibras hacia esas tres y creo que de hecho una de ellas me figura como que sí le da el parecido. Lo que voy a estar aquí poniendo es unas lucecitas en color como azul o morado y ponerle como de esta telita arriba para que se mire como que está prendida y abajo solamente estoy agregando una nueva calabacita que estuve comprando este año en la 99 y así fue como que quedó esta entrada súper sencilla, simple pero me encanta porque tiene un tema igual de brujas. Esta la voy a estar moviendo de aquí es para estar colgando tus bolsos o tus sacos pero la voy a estar poniendo en este lado y de hecho me encanta porque ya van varias veces o varios años que le estoy poniendo este vestido que de hecho este vestido era uno mío que lo usé un Halloween de disfraz pero me gusta mucho agregárselo aquí porque da el tipo de silueta como si fuera una brujita y en realidad casi no lo uso como para las bolsas entonces se me hace muy perfecto como para ponerlo que se mire como silueta de brujita y la mera verdad a veces sí me espanto yo sola y ya sé que está esa silueta pero si estoy sola y está todo oscuro como que sí me da un poco de miedo pero así fue como quedó díganme qué tal les parece voy a estar moviendo este cuadro también que este cuadro tiene bastante tiempo conmigo y voy a estar cambiándolo por este que lo compré en Michaels el año antepasado que de hecho suena y ahora nos vamos a estar pasando a el seccional voy a estar agregando varios cojines este lo compré el año antepasado en Big Lots y esta fue una nueva almohada que estuve comprando igual estas dos de hecho estas dos de terciopelo las iba a usar para mi recámara pero me parecieron como que iban a quedar más bonitas en la sala y le da como que el color perfecto con todo lo que estoy poniendo decoraciones que pues es todo blanco y negro y gris a estas lucecitas las voy a estar poniendo atrás en este sofá que de hecho me parece súper perfecto el haberlas agregado aquí porque así me van a mantener mi sofá un poquito más bonito todo el tiempo porque de hecho mi familia ya se quejó que dicen no la puedes tener aquí porque nos sentamos y se caen pero ya si se sientan con tranquilidad pues no se caen verdad así es que un punto para mí me van a mantener mi sofá una decoración más bonita y voy a estar cambiando esas pues por unas moradas y ponerla alrededor de esta aquí en donde está el televisor esta es la película de las que le estoy hablando hoques poques tienes que mirar una película para que tener esas vibras padres cuando estás decorando y así para que se sienta más padre la decoración agregué algunas piezas que estuve comprando este año de michael's y esta bandeja que la compré también el año antepasado en michael's le voy a estar agregando unas calabazas la blanca es del dollar tree y la negra me parece que es de target de el dollar spot y esta calavera es nueva la compré también en michael's me encanta porque oscar le encanta la meditación y dice ese me parezco como yo y me gustó mucho esta tumba también la estuve comprando hace como dos años me parece en target y esta veladora no he encontrado ninguna esencia de limpieza que sea de meses myers solamente la veladora así es que pues bueno me quedé con la veladora voy a estar agregando este cuadro también al lado de la brujita déjenme en los comentarios que les parece si se mira bien abajo o si la cuelgo o tienen alguna y de otra idea en donde ponerla al último estuve cambiando el libro por este que es exactamente el que usan las de hocus pocus y lo estuve agregando aquí así es como se mira de noche ya un poquito más oscuro y las lucecitas atrás del sofá me encantaron déjenme en los comentarios qué tal les parece igual un poquito de decoraciones solamente porque voy a estar agregando más decoraciones más en unas semanas más entonces pero aún quiero sentir esas vibras igual esta calabacita y esta casita la estuvo haciendo óscar el año antepasado espero que te haya gustado este vídeo que te hayas agarrado algunas ideas a déjame en los comentarios abajo qué es lo que estabas haciendo al mirar este vídeo si estuviste sentada tomándote un café una cerveza un vaso de agua una copa de vino lo que sea déjame en los comentarios qué tal te pareció la decoración de mi sala y de la entrada suscríbete si no es parte de la familia este vídeo si es que te gustó y nos vemos el día de mañana bye